Ahora me laciendo al Sancho, oigan lo que me pasó Estaba con mi querida cuando el marido llegó Las ganas se me quitaron y todo se me arrugó Todo fue tan de repente, no me dio chance de nada Solo me puse las botas y de paso a la tejana Sin calzones ni camisa, casi el vato me agarraba Me brinqué por la ventana y a la calle yo salía La gente estaba asombrada, mirando a cuando corría Pues iba todo desnudo, ni la vergüenza sentía Cuidado por las cazadas, perraos Cornelio iba atrás de mí, maldiciones me gritaba Te voy a partir la madre, y yo más aceleraba Como el vato era gordito, el aire se le acababa De riojo mire pa' atrás, y mire que continuaba Yo estaba desesperado, porque una fusca sacaba Yo dije hasta aquí llegué, ya me cargo la fregada Logré llegar a mi casa, estaba todo agitado Mi mujer me preguntaba, qué es lo que me había pasado Le dije pues me asaltaron, por eso vengo encuerado Pobrecita de mi vieja, estaba toda apurada Ya no hallaba ni que darme, para que el susto pasara Si supiera la verdad, yo creo que hasta me mataba Ya con esta me despido, tomándome unas heladas Me gusta salirle al toro, arriesgando una tornada Sientan resistir los anchos, mientras jalen las casadas